Aunque sopen los vientos más fuertes, sé que no podrán limitar mi fe. Este programa es para que tu fe no se limite. Tienes que hacer una cita, todos los mates, a las 8 para que te puedas levantar porque Dios usa a sus siervos para traer una palabra de aliento siempre. Ya saben, con la pastora Blanca Ortiz, ¡los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Gracias!